La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo un operativo exitoso en la localidad de San Ángel Surumucapio, logrando la detención de Víctor Hugo N., alias El Novio, un presunto integrante de un grupo del crimen organizado, identificado como uno de los generadores de violencia en la región. El operativo estratégico, coordinado por la Unidad de Inteligencia Estatal, tomó por sorpresa al sospechoso, quien fue acorralado y detenido sin posibilidad de escapar. Durante la intervención, se incautaron armas, municiones y diversos narcóticos que el detenido tenía en su posesión, lo que refuerza las acusaciones sobre su participación en actividades ilícitas. El detenido, de 42 años, es señalado como uno de los principales operadores criminales en la región y considerado la mano derecha del 24, otro cabecilla del cártel Jalisco Nueva generación en la región.